Vamos a bailar, ese es un tema que vamos a estrenar precisamente hoy en este 20 aniversario saboreando con la banda algo en el Salón de la Alegría 20 años de música para toda la organización de ese gran lugar. Vamos a bailar el tema que se llama Los Caminos del Saber, la cumbia de los zapotecas para bailar una cumbia con sabor a la música de Miguel Martínez. Vamos a bailar cumbia, la cumbia de los zapotecas. Vamos a bailar con ese guitarro, el más sabroso. Eso se llama la cumbia de los zapotecas. ¡Sapoteca! ¡Vamos a bailar! Esta noche a la cocina de los zapotecas, el más sabroso. ¡Sueve! Vamos a bailar con riesgo de sabotecas. El increíble sonido samurái. ¡Cumbia, vamos a bailar! El más sabroso. ¡Sueve! ¡Lady Samurái! ¡Bemba, canilla y la cosita! ¡Y a presente! ¡Oye! ¡Échale sabroso, dice! ¡Oye! ¡Bandas Unidas 2012! ¡Malditos Zompis! ¡Pepe Pillo, Gonzalo, la linda Cris! ¡Desdesaparables mentiras, Guyanita! ¡Pepe y Cris! ¡Leña de Gravigero! ¡Para Chucho, Abel Miguel, Ángel Pechal! ¡El cariño enano, Chico, Bebys, Ángel Pechal! ¡Decker, Bocero, Máquera y Clara! ¡Vamos a bailar! ¡Bandos Master Davey! ¡Primonzo Arevergenzo! ¡Toda la banda de Tlaxcalita! ¡Para el Marrito Jenny! ¡Su gran amor Alex! ¡Todo el movimiento alterado! ¡Ese mañana Oscar y Pollo! ¡Nunca te dejaré de seguir! ¡El más sabroso! ¡Mig Miguel Martínez! ¡El increíble, sólido Samurai! ¡Para el Gato Soborjana! ¡Todo el barrio de Santanita! ¡Siempre consigo! ¡El más sabroso! ¡Para el Piojo de los Buenes Brothers! ¡Ya llegó el Piojo de los Buenes Brothers! ¡Esa noche Fanny de la Miguel Hidalgo! ¡Esa mañana está tuya! ¡Vos a esta cumbia! ¡El más sabroso! ¡Ajá! ¡Zapoteca! ¡La cumbia zapoteca! ¡Panisita su niña Samurai! ¡Site y Samurai Sanzo Perro! ¡Eeeeh! 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 ¡Eeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeh! Martínez, esa noche para el Guasón, el Chato, el Maya, Pago Rey, Marihuana, Chopis, para el Pepito Santa, Samurai de Corazón, en el increíble sonido Samurai, vamos a bailar, venga ese sabor, para el Manuel Liliana, va con mucho amor, niños Gaster, Miguelazo para la banda, para que te tocó titular, el increíble sonido Samurai, van Scooby y Chuli, son la subconstitulosa, chicas Brisa, Adele y Mari, Betty Pirallita, la Pirallita consentida de la segunda plación, para el Chón el Cerdo, tamba toda la vida Miguel, Miguel Martínez, el más sabroso, ajá. Para malditas del amor, pero no se dio Silvia Lenti, carotez inseparable, mentira muy anita, medre el sabor Jeanette, yo me sorprende eso, el más sabroso, Miguel Martínez, el increíble sonido Samurai, venga esa guitarra, a Toxdaco Chio, Osojano Brandon Karen, chemo siempre a la América, y sonido Samurai, ellos y saben, cun 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 el más sabroso, con mucho amor, el increíble sonido Samurai, para el pollito y el rol, Rolacer y Ciso, enrogado el Bacalaje y Mazepa, todos los bombos renos a Peter, Yanku y Trampan, venga el saludo para todos los pelusos, la banda rey surgeste, el saludo para, va con mucho cariño para toda la banda, allí en Viveros del Valle, Várez el Toro, Locos de San Matasar, todos los grandes destinos, todos los grandes destinos, Várez Chucho y su gran amor Rocío, Oscar y su gran amor dulce, Gano, Kika, Willy, Mancha, Chino, Várez Chuchuqui, allí en Cana, un milagrazo de corazón, Mcmiguel Martínez, esto se llama la cumbia zapoteca, el más sabroso, para el hueso dos y su esposa, que papacitos de la El más sabroso Sonido Samurai De Miguel Martínez Amigos vamos a mandar una felicitación Una felicitación a Lorena Que está cumpliendo años una felicitación a Lore Saludo para Dani y Cintia Y feliz cumpleaños a Lore En este día que solo ha venido a festejar Aquí en este gran Pues en este gran aniversario del Salón de la Alegría A Javier Amago